Feliz Navidad a todos, les deseo un próspero año nuevo y que este 2016 esté lleno de muchas bendiciones, de mucho amor, que se cumplan todas sus metas, todos sus sueños, que el Señor les bendiga. Feliz Navidad para todos y que este 2016 se den muchas bendiciones. Feliz Navidad para todos, mis mejores deseos, feliz año nuevo también y que este 2016 esté lleno de triunfos y de muchas bendiciones. Feliz Navidad para todos, mis mejores deseos y que la pasen en Juanquilia, en esta Navidad, en estas fiestas, año nuevo que Dios nos siga soportiendo y que hay que prepararnos para esas sorpresas que Dios nos tiene para el año que viene. Y Dios los bendiga mucho de todo corazón. Hola, Dios los bendiga. Espero que se la pasen bonito en estas fiestas, que se la pasen con ustedes queridos. Y que el próximo año que viene que sea llena de felicidad y amor para todos. Dios los bendiga. Hola, les deseo un feliz año nuevo y una feliz Navidad. Este, el Señor los bendiga. Buenas noches, felices Navidad. Dios los bendiga. Les deseo que tengan más felices fiestas y que sobre todo en sus hogares reine el amor y la paz que nos enseñó Jesucristo. Y bueno, los queremos mucho y que Dios los desea les hola. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.